Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar el modelado de una vivienda en SketchUp, la cual lo vamos a realizar íntegramente en el SketchUp Web. Vamos a iniciar desde Modelo. Una vez acá, ya habiendo iniciado nuestra cuenta de usuario, vamos a poner Crear Nuevo. Y desde acá voy a colocar en Metros Decimales. En esta versión de SketchUp Web aparece Ty dándonos la bienvenida. Recordemos que en el SketchUp Web ahora está perfeccionado para que se pueda manejar no solamente con un mouse, sino que si le hago clic, puedo manejarlo con un trackpad. En este caso estamos manejándolo con el ratón. Desde acá, lo primero que haré es guardar el archivo. Y en este caso le he colocado el nombre de Casa Spa House, que es la casa que vamos a crear. Entonces, una vez acá, voy a importar las imágenes. En el link de la descripción voy a dejar el listado de imágenes que lo pueden encontrar en un link Google Drive. Tenemos dos formas de colocar. La primera será yendo acá a colocar Importar desde My Device. Y la otra opción es directamente cargarlos desde la carpeta. Por ejemplo, yo tengo la planta acá y lo único que haré es arrastrarlo y posicionarlo en la pantalla. Cuando lo arrastro, me van a salir estas opciones. Importar archivo, imagen o material. En este caso, será como imagen. Le hago clic acá. Y ya puedo colocarlo. No sé la escala exacta, así que le voy a dar una escala aproximada. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente planta. Y también con las elevaciones. Ahora, una vez que hemos importado, lo que tenemos que hacer es escalarlo. Entonces, vamos a tomar algo como referencia. Por ejemplo, en este caso tenemos la puerta, que puede ser un buen elemento para referenciar. A esta puerta le vamos a colocar un metro. Entonces, lo que haremos es medir la primera planta, en donde tenemos la puerta de ingreso, que está aquí. Y vamos a medirlo el ancho, con la herramienta Wincha, que está acá. La tecla de atajo es la T. Hago un clic acá y hago un clic acá. Escribo 1, Enter. Y automáticamente ya podemos cambiarle de medida. Presionamos Aceptar y listo. Volvamos a medir. Y ahora sí, esto ya mide 1 metro. Es casi exacto. Si quieren corregirlo, lo pueden hacer. Volviendo a digitar la dimensión. Las escaleras, pues, van a medir cerca de 90 centímetros. De huella, tienen 24 aproximadamente. Ahora, las medidas no son exactas, porque esto es dibujo y estamos escalando de manera gráfica. Si es un plano CAD, es mucho más preciso. Como acá no tenemos la referencia para el plano superior, porque si escalamos esto, también se va a modificar lo que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una guía. Como si estuviéramos dibujándolo en el papel. Cogemos la herramienta Lápiz. Hacemos clic en este punto. Y lo movemos hacia arriba. Lo mismo hacemos con este punto de acá. Otra vez L, o la tecla de lápiz. Movemos hacia arriba en el eje verde. Y hacemos clic. Esto me va a servir de guía para saber en dónde posicionarlo. Esta línea, que está aquí, corresponde con la línea que se ve acá. Por ello, voy a moverlo y lo voy a poner aquí. Veo que está casi exacto. Y ahora lo único que tengo que hacer es escalar. Voy escalando. De forma que me dé la medida que yo quiera. Si es 1.3, 1.4. La medida que yo calcule que es esta. Hay otra línea de referencia que puede ser esta de acá. Creo que es más exacta. Y voy a escalarlo con esto. Tengo que ver que en ambos lados la línea coincida. Una vez hecho esto, lo mismo haré con la elevación. Para la elevación, lo que voy a hacer es mover nuevamente este punto de acá. Por acá, aproximadamente. Y ahora lo voy a escalar. Con un poco de paciencia, yo tengo escalado todos los planos y los tengo en una sola línea. Y de esta manera yo puedo tomar medidas. Medidas que, por ejemplo, acá no dicen. Si tuviera una escala gráfica, fuera lo ideal. Pero en este caso, directamente lo estoy tomando en las elevaciones. Así que vamos a empezar con la primera planta. Para ir trazando, lo primero que voy a coger es la herramienta cinta de medir o la wincha. Y hacemos clic en el borde. Y voy a marcar de esta manera. Una primera línea. Luego, voy a marcar la siguiente línea. Es decir, la línea del muro. En este caso es aproximadamente 25, 23. O si quieren, lo pueden marcar todo completo. 30. Igual acá. Trazo esta línea hasta aquí. Trazo esta de aquí. 0.3. Enter. Cuando tenga medidas que sean extrañas, las puedo regular. Ahora, lo que pasa es que esta vivienda puede haber estado diseñada en pies y pulgadas. Y por eso es que a veces tenemos medidas como esta. 2.28. Por acá tenemos 12. Que es la medida de una tabiquería prefabricada. A diferencia de los muros que podríamos trabajar en la arquitectura peruana. Que son de 15, 10, 25. En este caso, la tabiquería puede variar. Por ejemplo, si es un muro prefabricado de drywall. Podría ser 12 centímetros, 8 centímetros. Lo importante es ir asignándole medidas. Ahora ya tengo esta rejilla construida. Si es que ustedes quieren descargarla, la voy a dejar también en la descripción. Y ahora voy a modelar la vivienda. Voy a utilizar la herramienta línea para dibujar encima de las imágenes. De aquellas que están por acá. Selecciono la herramienta línea o tecla L. Y voy a empezar a dibujar los muros. Utilizando las líneas guías para dibujarlo con total precisión. Una vez que acabe un lado, por ejemplo este, puedo pintarlo con la tecla B de bote de pintura. Abrirá esta ventana de materiales. Y dentro de aquí voy a seleccionar aquí. Examinar. Y vamos a buscar uno de los materiales que querramos. En este caso, yo por ahora voy a seleccionar solamente color. Voy a colocar muro de concreto en la parte externa. Y como si fuera muro de madera en la parte interna. Si es que quiero utilizar los mismos colores que ya he usado, puedo hacer dos cosas. Una, utilizar el cuentagotas. Y la otra, es poner acá en el icono de la casa. Y veo los colores que han sido recientemente usados. En este caso el gris. O en este caso el amarillo. Vamos a ver que en algunas partes, por ejemplo en el baño, el muro es más ancho porque tiene tuberías. A estos muros del exterior le he colocado un color. Diferente a los dos anteriores. Y en el interior, son tabiques de madera. Si alguna puerta, por ejemplo como esta, no la he medido, pues lo puedo tomar la medida y le puedo redondear. 0.75, Enter. Y así tengo medidas más redondeadas que las que aparecían antes. Porque me estoy basando de un dibujo. Muchas gracias. ahora continuaremos levantando esta primera parte entonces como ya tenemos todos los muros construidos tenemos ciertos detalles que podemos ir generándolo en el camino como vemos acá vamos a configurar o vamos a terminar de crear todo este espacio así como se ve en esta vista de acá toda esta parte tiene 35 centímetros de alto así que lo vamos a separar utilizando la herramienta línea y vamos a dibujar toda esta parte de esta manera cuando veamos que se pinta de un color es que ya está cerrado hay algunas partes donde no coincide exactamente con la línea pero simplemente hay que dibujarlo terminamos cerrando el polígono en la parte de acá no debemos dejar nada abierto para que se termine de crear por ejemplo acá todavía falta cerrar una vez que todo esté cerrado lo vamos a ver de esta manera entonces ya lo podemos aplicar pintura una vez que escoja bien los colores ya puedo extruir es decir presionar la herramienta empujar tirar para poder levantar las caras a eso le llamamos extruir la altura será 3.35 en total porque 35 tiene el piso entonces empiezo a extruir desde acá selecciono y elevó 3.35 lo mismo hago con esto si ustedes quisieran separarlo por ejemplo que esto se extruya aparte lo puedo crear como grupo pero en este caso yo lo voy a extruir directamente si quiero repetir la misma medida solamente tendré que hacer doble clic la otra forma es haciendo clic dentro y luego moviendo mi mouse para indicarle algún punto de referencia lo que se llama inferencia en el sketchup ahora elevó la parte interior del piso a 0.35 se van a tapar algunas cosas pero luego podemos mover el plano para que se ubique en el lugar según lo que queramos dibujar lo importante es que ya tenemos modelado todo el primer nivel en la elevación podemos ver que existe una puerta y a partir de la puerta luego hay una viga o un dintel que pasa por toda la parte superior eso también lo podemos ver en la vista vamos a trabajar ese detalle poniendo la herramienta cinta de medir o la winchat o la tecla T poniéndole 2.10 hacia arriba y ahora ya está posicionada acá lo único que haré es trazar hasta acá y con esto ya lo puedo anclar hasta aquí si quiero repetir lo mismo con esta parte amarilla también procedo a hacer lo mismo en la parte de acá utilizaremos de nuevo la herramienta cinta de medir pero presionaremos la flecha hacia arriba para que se bloquee la dirección la que está en el teclado y ahora movemos nuestro mouse e indicamos el punto de acá para que se mantenga en la misma línea y ahora puedo dibujar con lápiz o la tecla L toda esta viga que va a pasar hasta acá ahora vamos a construir el piso que está en esta parte si ven que algo se cierra como acá simplemente tenemos que borrarlo por ahora ahora sí yo suelo pintar por el lado blanco si se ve en cara azul pongo clic derecho invertir cara y le aplico el material y una vez que se termina todo esto si yo lo selecciono con triple clic todo se va a seleccionar entonces de esa manera le hago clic derecho y lo pongo como componente o como grupo en este caso voy a seleccionar como componente y le voy a colocar primer nivel aceptar y bien una vez lograda esta primera parte ahora le vamos a colocar algunos de los vanos como vemos acá el proyecto tiene una carpintería que es una carpintería de aluminio trataremos de imitar este tipo de carpintería y lo vamos a hacer de manera sencilla por ejemplo esta parte de acá tengo una ventana y un elemento inferior recuerden que he convertido a componente esto entonces ya no lo toco y lo que voy a dibujar lo voy a dibujar afuera afuera de esto eso que quiere decir de que en algún momento si yo quiero mover algo simplemente lo puedo borrar mover etcétera observen yo lo selecciono y lo puedo mover y no pasa absolutamente nada con lo demás que está bloqueado he dibujado el plano tiene que ser más grande hasta arriba yo estoy utilizando la herramienta escalar para llevarlo hasta arriba ese plano que acabo de dibujar una vez que está acá voy a presionar la tecla F la tecla F lo que va a generar es un marco utilizando esto voy a dibujar a una altura de 90 centímetros aproximadamente para eso puedo utilizar la cinta de medir y dibujo por acá el espesor del marco en este caso yo no estoy tomando con tanta precisión el modelo ahora voy a dibujar el contramarco es decir el espacio donde vaya la fijación de la ventana para eso utilizo otra vez la herramienta equidistancia que es la tecla F yo lo hago con el atajo pero también puede ser con el icono que está acá y lo dibujo más o menos por acá otra vez no me he fijado tanto en el detalle ahora lo vamos a pintar empiezo a pintarlo y ya está ahora le vamos a dar el espesor porque todo está en plano si quieren lo pueden pintar por el reverso va a ser lo mismo entonces lo que vamos a hacer ahora es que este vidrio de acá va a estar separado ok ahora lo que he hecho es además de pintar vamos a poner el material en este caso vamos a seleccionar un vidrio entonces nos vamos acá a nuestros materiales buscamos vidrio ponemos cualquier tipo de vidrio por ejemplo yo le voy a colocar este vidrio gris y le hago clic acá ok está pintado todo pero está plano si es que ustedes quieren darle espesor lo que tienen que hacer miren que cuando giro yo pongo mi cursor siempre encima del objeto puedo girar con la rueda ahora para extruir voy a seleccionar para seleccionar la barra espaciadora tecla P para empujar pero si lo hago así yo recomiendo que cuando sean marcos lo extruyan presionando una vez la tecla Control va a aparecer el símbolo más ahora les voy a explicar por qué pero hacemos lo mismo que se mantenga ese icono más al lado del cursor para extruir en este y para extruir también en este hasta acá más o menos el contramarco y ahora sí lo puedo desactivar el símbolo más ¿para qué ha servido esto? para que se coloque como espesor todo ahora sí esto lo voy a retroceder un poco observen como queda esto en el aire lo voy a retroceder el vidrio de acá también lo voy a retroceder para que llegue hasta acá y bueno se cambió de material a vidrio esas son cosas del SketchUp que hay que corregir bote de pintura o la tecla B mantengo presionada la tecla Alt hago clic suelto el Alt y ya puedo pintar el mismo color este detalle voy a trabajarlo en el resto de carpintería que tengo lo importante es que bueno además que tengo un espesor que presente una similitud al modelo original observen como yo he dibujado este pilar en el medio y lo voy a agrupar clic derecho lo selecciono todo con triple clic clic derecho crear grupo ¿y por qué lo agrupo? porque después va a ser más fácil para mí poder mover los objetos por ejemplo voy a hacer la mampara entonces dibujo con la línea en línea recta es importante ver los colores en línea recta en línea recta hasta acá y ahora hasta arriba noten como yo giro con la rueda y orbito pero cuando agrego el Shift y la rueda al mismo tiempo puedo panear puedo deslizarme así y ahora lo que hago es agregarle este detalle del marco como se ve acá si quieren hacerlo de otra forma también pueden hacer esto por ejemplo aprovechando que esta puerta es corrediza lo voy a dibujar así desde aquí hasta acá esto como sólido lo extruyo hasta acá arriba y luego a esto le pongo la equidistancia y a esto lo voy a perforar con press pull desde aquí hasta acá y ahí quedó limpio todo esto de marco y lo pinto también lo selecciono con triple clic y pinto y como esto es un elemento voy a ponerle el vidrio al medio del punto medio de acá giro al punto medio de acá y listo triple clic para seleccionarlo y lo convierto a grupo para que no se me logre nada y los Gracias. Un detalle que me he dado cuenta de esta parte es que es algo similar a esto. Con el borrador o la tecla E, puedo ir borrando algunas líneas que me sobren. Noten que estoy trabajando dentro del componente. Para trabajar dentro del componente, le echo doble clic. Al momento que ya puedo seleccionar, es que ya estoy dentro del componente. He terminado con este detalle, entonces lo que vamos a hacer es construir la losa con un poco de espesor. Vamos a seleccionar esta parte, a partir de acá, vamos a mover y vamos a hacer clic hasta acá. Es decir, desde acá, en dirección en rojo, presionamos la flecha derecha para que se mueva solo en rojo y hacemos clic en el muro. Seleccionamos esto y ya lo podemos mover hacia abajo. Claro, por ahora no se va a ver, pero le damos el espesor. Vamos a ponerle punto 30. Esto va a ser un sólido hacia abajo. No se preocupen que luego se va a poder ver en su totalidad. No se preocupen que luego se va a poder ver en su totalidad. Ahora, podemos utilizar la galería 3D para descargarla. Hacemos clic en la galería 3D que está en la parte derecha y esperamos que cargue y le ponemos puerta. En este caso buscamos dentro de modelos. Y la puerta que deberíamos encontrar es una puerta de vidrio con aluminio. Entonces, vamos a poner glass. Una vez que han encontrado la puerta, le ponen descargar. Y una vez que le hemos puesto a descargar, se va a colocar en algún lado del modelo y lo que tenemos que hacer es moverlo a su posición. Y acá viene la parte difícil, porque normalmente cuando importamos objetos no nos aparecen con el marco o en otros casos nos aparecen fuera de escala. Entonces, hacemos la herramienta mover. Como ven, muchas veces puede dar más trabajo, pero es cuestión de práctica. Lo que voy a hacer es moverlo, lo voy a mover desde aquí, lo voy a poner acá. Y ya está. Presiono la tecla S para escalar y lo tengo que ver desde la parte de aquí abajo. Entonces, muevo mi cursor por acá, orbito, y veo esta parte. Desde aquí, desde el medio, lo voy a jalar hasta la parte de acá. Y eso va a hacer que se estire. Igual tengo que hacer con el otro lado. Una forma fácil de detectar los puntos medios es pasarme a otro modo de visualización, que se le llama rayos X. Estos rayos X están desde estilos, en estilos predeterminados, y puedo activar este que es rayos X o este que es modo alámbrico. Esto me permite detectar mucho más rápido estos puntos que les hablo. Entonces, cuando escalemos, siempre vamos a jalar desde la mitad. Desde la mitad hasta acá y desde la mitad hasta acá. Podemos volver al original con este o este de acá. Es importante que el jalador esté en la posición correcta. Vemos que la puerta abre hacia acá, así que el jalador debe estar hasta ahí. Si estuviera al revés, le ponemos clic derecho, dar la vuelta y lo volteamos en rojo o probamos en verde. En las fotos podemos ver que esta parte es como un armario. Claro que tiene otras dimensiones. Y acá las puertas llegan hasta la parte superior, como lo vemos acá. Y por acá viene el bloque de la escalera que se va apoyando en este muro. Vamos a construir esta parte y también este pequeño detalle que tenemos acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Según la foto, esta parte inferior tiene este detalle. Esta parte es de madera y la parte de abajo es de cemento. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un espacio acá. De esa manera. Colocamos con la herramienta línea. Y dibujamos, por ejemplo, a la mitad o quizás a 20 centímetros. En este caso yo lo voy a colocar a la mitad. Entonces le pongo doble clic. Y cuando ya puedo seleccionar la cara, le dibujo la línea. Ahora lo que hago es pintar la parte inferior del mismo material del piso. Y esto lo puedo mover un poco más adelante. Lo mismo hago con este lado. Una vez terminado presiono escape. Y hay otro detalle más. Por acá veo una grada. Así que lo que voy a hacer es seleccionar esta parte. Y lo voy a estirar hacia afuera. En esta medida le voy a dar unos 25 centímetros. Alrededor de esa medida. Y en la parte de acá. Me había olvidado que tengo un detalle también de grada. Que eso lo podemos ver en el plano. No. 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 un componente y lo que yo estoy dibujando está quedando afuera. La medida de ancho ya está dada con la línea guía y ahora lo voy a elevar. Simplemente le voy a colocar una textura como si fuera madera y de esta forma ya voy a ir anticipando las texturas finales. Ahora voy a dibujar la encimera. En este caso una encimera clásica tendría 60 centímetros de ancho, pero lo que yo voy a hacer es darle según el plano porque quizás es una encimera un poco más ancha de la normal y voy a elevarlo 90 centímetros. 0.90 y bien, yo sé que acá va a estar el lavadero y va a estar la cocina. Por acá va a estar la refrigeradora. Todavía no le estoy dando la forma final, pero ya tengo los volúmenes. En la parte de acá tengo una especie de sala de estar que también podría ser una banqueta de comedor. Esta parte la van a diseñar libremente, es decir, pueden plantear una mesa así, pueden plantear una mesa de largo como se ve acá o como vemos en las fotos hay diferentes propuestas en la parte interna, como esta o como esta. En la parte de acá tenemos la chimenea y esto sí va a ser importante proyectarla. Así que yo por el momento voy a dibujar un rectángulo y el círculo que está en la parte interna y lo voy a elevar. Esto lo voy a convertir a un componente o a un grupo en este caso porque luego me va a servir para proyectarlo. Y así es que vamos acabando el primer nivel. Ahora me falta la parte más importante, la parte de las escaleras. Para eso voy a seleccionar el plano y debo seleccionar el plano que está acá, es decir, la imagen y las líneas guías. Y lo que tendría que hacer es moverlas hacia arriba, es decir, ponerlas justo encima de la base amarilla que está aquí. Lo puedo mover desde acá haciendo clic tecla M para mover y lo muevo exactamente allí, de la esquina de acá, justo hacia arriba. Y me queda la proyección lista para empezar la escalera. Para hacer la escalera, como vemos en el proyecto, la escalera es metálica y tiene unos pasos de esta manera. Hasta acá es de madera sólida y de allí va una viga metálica donde se va colocando cada una de las huellas. Vamos a tratar de hacerla algo similar, pero por ahora no me voy a esforzar en terminarla. Utilizando las líneas guías voy a dibujar desde acá, 90 centímetros hacia acá. Vean que no estoy trabajando en el componente, es decir, estoy trabajando afuera, para que esto sea mucho más sencillo modelarlo. Voy a dibujar este rectángulo por ejemplo. Por acá se me ha borrado las líneas guías que hice inicialmente, entonces las voy a volver a dibujar. Para determinar la altura de esta escalera, va a ser importante que yo tenga el siguiente nivel. Ahora tenemos un detalle sumamente interesante en el proyecto, en el cual esta estructura continúa. Y acá llegamos hasta 240, a partir de ello encima de esto va a venir la losa del segundo nivel. Así que eso es lo que vamos a construir. Vamos a seleccionar esta parte, y pues lo vamos a bajar un poco. Lo vamos a bajar 60 centímetros. Estoy borrando con el borrador algunas de las líneas que están sobrando. El único elemento que haría crecer es este de acá. Con la herramienta escalar, como es un grupo, lo voy a seleccionar desde la parte media y lo voy a estirar. No importa que pase mucho. Me va a quedar de esta forma. Voy a hacerles una guía. Muy bien, esta es la manera en la que ha quedado el proyecto hasta ahora. Ahora lo que voy a generar es una losa para que pueda construir encima de esto la última parte. Voy a dibujar con la herramienta rectángulo. Recuerden estar fuera del grupo o fuera del componente. Voy a seleccionar la tecla R de rectángulo y voy a dibujar hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque hasta aquí llega la escalera y esta parte la voy a dejar como espacio de ducto. Voy a elevarlo. Ah, observen acá. Se está quedando hueco. Voy a retroceder para esto antes crearlo grupo. Por eso es lo importante de crear grupo ciertos elementos, porque si no se van a ir mezclando con todo lo que haga. Voy a crear esto. Clic derecho, triple clic, crear grupo. Ahora sí. R de rectángulo. Vamos a dibujarlo y lo extendemos 20 centímetros. Ha llegado hasta acá. Ahora vamos a darle con la tecla L, dibujar acá el espacio para dejarle el espacio del ducto. Estiramos aquí y llega hasta acá. Haré clic acá y voy a guiarme de la línea inferior para que termine justo acá. O mejor aún, voy a hacer lo que se apoye en el muro. Luego de ello, una vez que ya está apoyado, hago clic en la línea desde aquí y dibujo de aquí hasta acá. Y ya está la losa del segundo nivel. Ahora la voy a crear como grupo. Le doy triple clic. Clic derecho, crear grupo. En el segundo nivel vamos a tener un detalle como este. En el cual tenemos este piso de madera y este de acá. Entonces lo que haremos directamente es dibujar esto. Si los muros continuaran, lo haría es copiar los muros que están acá en el primer nivel y los copiará porque van a continuar. Los copiaría así y los modificaría. En este caso particular, vemos que esta cabaña tiene unas características diferentes. Así que lo vamos a construir de esa manera. Lo en este caso, la arquitectura es mucho más pequeña y más simple. Cuando tenga problemas en visualizar lo que hay debajo, lo que puedo hacer es activar los rayos X. Ya sabemos que podemos hacerlo desde acá, desde estilos, es el icono que está aquí, y poner rayos X. Los rayos X me permiten ver el plano sin tener esa dificultad de que parezca que se está tapando. Voy a regresar a sólido una vez más. La vivienda se debería ver algo así, por un lado, en donde tenemos un gran ventanal, en esta parte, y una ventana alta para el baño. No nos olvidemos de dejarla. Bien, ahora le vamos a colocar la altura, que será en este caso, 2.45. Así que lo vamos a elevar. Primero, si es posible, lo pintamos. De esta forma va a ser mucho más sencillo. Luego aplicarle los materiales. Yo por ahora lo estoy pintando de cualquier material. Aunque sea blanco, nunca dejo la superficie sin ponerle material. Ahora sí, a elevar. 2.45. La puerta del baño tiene 75 aproximadamente. Es una puerta corrediza. Bien. Ahora vamos a elevar esto de acá, va a estar 5 centímetros más arriba que el resto. Así que le ponemos .05 en estos lados. Que nada se quede abajo. Todo va a estar elevado 5 centímetros. Y luego de ello, ya colocaré los detalles, por ejemplo, de la puerta. Para el detalle de la puerta, le voy a colocar a 2.10 de alto. Ahora elimino las líneas que no nos sirvan. Y nos queda de esta manera. Ahora me falta esta parte, en donde también hay una mampara. Y acá, donde hay una ventana alta. Con esto ya está completado esta primera parte. Y lo que falta ahora es la cubierta. Para hacer la cubierta, como vemos en la elevación o en esta vista axonométrica, partimos del punto medio hacia el punto más alto. Y desde allí, vamos a generar la unión. Lo que vamos a hacer es coger la herramienta Winchamp. Y la vamos a seleccionar haciendo clic desde acá hasta el punto medio, exactamente, el punto celeste. Y desde el punto celeste, vamos a trazar una línea hacia arriba, que mida 2.10, que es la medida que tiene de alto. Y ahora, vamos a hacer esto. Vamos a cerrar acá. Ok, ese plano va a ser solamente una referencia. Así que lo que vamos a hacer ahora, es que este plano lo vamos a convertir a grupo. Clic derecho, crear grupo. Lo que hemos hecho al crear un grupo, es que luego vamos a editarlo. Es decir, lo hacemos con la herramienta Selección. Doble clic. Y le vamos a seleccionar estas dos aristas. La arista de acá, y la arista que está aquí. Ahora le vamos a hacer una equidistancia. Presionamos la tecla F, y arrastramos nuestro mouse. Hacemos clic arrastrando. Y le vamos a poner 0.20. Estos 0.20 centímetros va a ser el espesor de esta parte. Esto queda listo para poder ser extruido. Y lo vamos a extruir. Pero si lo hacemos extrusión de esta manera, como hay un plano conectado, va a quedar hueco. Así que hay que eliminar ese plano, seleccionándolo así, y suprimir. Ahora sí, ya podemos extruirlo, y ya no queda hueco. Por ahora, al parecer, se ha extendido todo, pero los muros todavía no están intersecando. Vamos a darle doble clic a los muros. Ahora, para hacer la intersección, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a guiarnos de esto, para poder dibujar las partes que faltan. Es decir, por ejemplo, el triángulo que está acá. Y vamos a dibujar esto. Observen como selecciono acá, y voy a hacer esto. Hago clic en la esquina de acá. Marco hasta acá. Y lo que tengo que hacer es ir cerrando los polígonos. Puede parecer complejo, pero lo único que tenemos que hacer es clic en el punto, presionamos la flecha hacia arriba, y hacemos clic encima del plano. Nuevamente, L, presiono hacia arriba, y hago clic acá, en el plano. ¿Qué va a estar formando ahí? Una intersección. Observen como uno esto, clic acá, y se va uniendo y se va conformando una figura. Esa es la intersección que pretendía hacer. Nuevamente, desde acá, clic acá, hacia arriba. Esta finalmente se va a unir con la parte de que está atrás. Ahora lo vamos a ver. Este, hacia arriba también. Y así todos los puntos. Este, hacia arriba. Hacia arriba. El punto de acá, importantísimo. Hacia arriba. L, otra vez. Hacia arriba. Y le hago clic acá. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es unir. Uno este con este, y se conforma una figura. Si es que quiero entrar con más comodidad, presiono la tecla Z para la lupa. Y miren, acá el campo visual dice 35. Lo que vamos a hacer es ampliar este campo visual. ¿Cómo hacemos eso? Mantenemos presionada la tecla Shift y hacemos clic. Moviendo nuestro mouse hacia abajo, se amplía. Lo vamos a dejar en 50. Y de esta forma, presionamos la barra espaciadora y ya podemos entrar más cómodamente. Igual, a veces nos tapa esto, así que hay que ir moviéndonos, acostumbrarnos a mover. Bien, acá puedo ver que no está preciso esta unión aún. Entonces, continúo haciendo los detalles que necesito. Esto lo paso para acá. Esto era hasta aquí. Ok, ahora sí. Este punto se tiene que unir con este de arriba. Este con este de acá. Este con este. Este con este. Este. Y ahora falta estos pequeños puntos que están acá. Este con este de acá. Ok, acá falta todavía. Tengo que hacer que este muro llegue hasta arriba. Lo bueno es que el SketchUp me da una línea guinda. Una línea fucsia. Esta línea fucsia la tengo que buscar. Y lo que hace es indicarme que hay una proyección. Ahí está. Ok. Una vez que termina esa proyección, la uno con esta. Voy a hacerlo en el otro lado para que se observe. Nuevamente. Miren, acá la línea fucsia aparece. Y ahí está. Y de este punto hasta acá. Ya está. Elimino estas líneas. Me va a quedar todo limpio. Y ahora solamente me falta esta parte. Repito el mismo procedimiento. Observen que atrás todavía no le he dado espesor. Debería tener este de acá. Espesor. Voy a proyectar la línea fucsia. Algo así. Vamos a limpiar estas líneas. Me queda así de limpio. Y acá falta una línea. Cierro esta parte. Y ahora para ver que si todo está correctamente hecho. Voy a ponerle clic derecho. Ocultar. Y ahí veo que algunas líneas por acá se borraron. No hay ningún problema con eso. Cuando se borran. Lo que tengo que hacer es volverlos a dibujar. Y así se repara. Entonces a esto le falta espesor. Lo voy a extruir. Hasta acá. Este lo voy a borrar. Esta línea también. Acá por ejemplo le falta una línea. Vamos a cerrar. Y acá también le falta una línea. Vamos a cerrar acá. Nos queda de esta manera. Por acá hay una línea de sobra. Esta también. Y acá falta extruir. Queda perfectamente el modelo. Lo que vamos a hacer ahora entonces. Es colocar mostrar los elementos que estaban ocultos. Para eso nos vamos a ir al icono de los lentes que están en la parte derecha. Y hacemos clic en objetos ocultos. Una vez activo esto le presiono clic. Clic derecho. Mostrar. Y ya está. Ya están mostrados los elementos ocultos. Ahora puedo desactivar esto. Ya está. Luego se le puede colocar el material. En esta última parte para colocar un elemento encima de otro. Lo que vamos a hacer es. Seleccionarlo todo con triple clic. Y a esto le vamos a incluir la cubierta. O la podemos colocar por separado si desean. Pero tenemos que seleccionar con triple clic. Luego. Clic derecho. Y le ponemos crear componente. Para esta última parte. En donde vamos a colocar un elemento encima de otro. Vamos a hacerle triple clic. Le ponemos clic derecho. Crear componente. Segundo nivel. Aceptar. Y ahora estamos listos para colocar un elemento encima de otro. Primero. Vamos a moverlo. Haciendo uso. Del punto de referencia de acá. Es decir. Lo seleccionamos. Seleccionamos con la cubierta. Presionamos M. Y le vamos a agregar control. Porque lo que vamos a hacer es copiarlo. Así que hacemos clic acá. Y lo movemos. A la parte superior de aquí. Esto va a quedar en el aire. Porque lo que falta ahora. Es moverlo hacia abajo. Así que. Lo vamos a seleccionar. Aquí. En este punto. Presionamos control otra vez. Para que se apague esto que se está copiando. Presionamos la flecha hacia arriba. Para moverlo. Solamente en el azul. Y le hacemos clic encima. De esta forma. Ya está completo. Para finalizar construyendo esta escalera. Lo que vamos a hacer. Es observarla. Desde aquí. Y primero. Tenemos que calcular la altura. Porque sin eso no podemos medir la escalera. Entonces vamos a tomar la altura de referencia. Observe que por acá todavía faltan detalles. Que se pueden ir mejorando. Pero no nos preocupemos por eso todavía. Primero. Midamos la escalera. Desde aquí. Si trazo una línea. Hasta abajo. Tengo 2.65 de altura. Voy a trazar esta línea. Porque me va a servir de referencia. Para trazar las divisiones de la escalera. Por lo tanto. Lo que vamos a hacer ahora. Es poner clic derecho acá. Y le vamos a poner. Dividir. Y le vamos a poner los 15 segmentos. Observen acá. Como me lanza un aproximado de. De medida. Y ya está. Esta línea está dividida en 15 segmentos diferentes. Claro. Casi no se ven. Pero ahí está marcado. Ahora vamos a hacer. Esta primera parte. Elevando. La primera altura de peldaño. Si quieren lo pueden escribir también. Ya sabemos que la altura es. 17.5. Muy bien. Hasta acá tengo esta parte de la escalera. Que es de madera. Si se mete mucho. Como se puede ver acá. Yo les recomiendo. Seleccionar la herramienta corte. Hacemos clic en una cara. Paralela a la escalera. Y ahora movemos este. Plano de corte. Hacia adentro. Ahora sí. Nos va a dejar. Modelar mucho mejor la escalera. En la parte de acá. De visualización. Voy a apagar el plano de corte. Para que solamente pueda ver. Esto. Que es lo necesario. Esta losa que había hecho. La voy a hacer. Doble clic. Cuando quiero editar un grupo. Y la voy a retroceder. Porque siento que por ahora. Me va a estorbar. Al igual con este muro. Lo puedo seleccionar. Y lo puedo bajar un poco. Porque también siento que por ahora. Me va a estorbar. Lo que tengo que hacer ahora. Es. Crear grupos o componentes. Según sea el caso. En este caso. Este detalle. Lo voy a crear como grupo. Y voy a construir. El siguiente peldaño. El siguiente peldaño. Lo voy a construir. Siguiendo la misma altura. Es decir. 0.175. Y lo mismo. Será con el siguiente. Lo que pueden hacer ahora. Es dibujar. Uno de los peldaños. Como está acá. Cuando los elementos sean repetidos. Voy a retroceder esto. Y este peldaño que he hecho. Lo voy a seleccionar con triple clic. Y lo voy a convertir a componente. Peldaño. Repetido lo voy a poner. Aceptar. Y esto lo que va a hacer es que. Cuando yo lo copie. Que le voy a poner. Lo voy a seleccionar. M de mover. Y lo voy a copiar una vez. Lo puedo copiar varias veces. Y ya tengo la escalera. Un poco más rápido. Pero claro. Ustedes dirán que no se parece. Aún no se parece. Pero los detalles los podemos ir agregando luego. Acá vemos que ya empieza el quiebre. De la escalera. Entonces. Creamos este peldaño. Pero como este peldaño. Ya no quiero que sea repetido. Voy a hacer algo. Le voy a poner clic derecho. Convertir. En único. Le hago doble clic. Y lo edito. Lo voy a hacer llegar hasta acá. Acá vienen unos detalles interesantes del peldaño. Así que. Vamos a seleccionar esto. Y voy a dibujar el peldaño. De esta manera. De aquí hasta la mitad. Y de aquí. Hasta acá. Seguimos elevando. Punto diecisiete cinco. Esta parte también es de madera. Punto diecisiete cinco. Y acá vienen otras huellas. Otros peldaños que vienen. En la otra dirección. Esto lo convertimos a grupo. Le hacemos triple clic. Clic derecho. Crear grupo. Voy a colocar otro peldaño más. Si quiero repetir el mismo que ya había hecho. Lo único que hago. Es copiarlo. Y lo roto. Con la herramienta mover. Buscando estas crucetas rojas. Lo roto en posición. Y lo pongo. De aquí. Hasta acá. Y en la parte de acá. Hay que asegurarnos de eliminar. Todo el resto de cosas. Que ya no nos sirvan. Por ejemplo esta línea. Ya no debería estar. Así que la borro. Solo me debo quedar. Con el elemento. Ahora lo que voy a hacer. Es seleccionarlo. Una vez que he seleccionado. Todas las escaleras. Es decir. Todos los peldaños. Mejor dicho. Ahora le voy a poner. La tecla. S. De escalar. Y miren. Voy a hacer que llegue. Desde aquí. Y voy a hacerle clic ahora. En la parte superior. Lo que estoy haciendo ahora. Es un ajuste. De la escalera. ¿Por qué? Porque no me salió. Con el cálculo. Que había originalmente. Hecho. Y salen peldaños. Un poco más grandes. Del usual. Tal como se puede ver. En la foto. Que son peldaños. Un poco más altos. Bueno. Lo que pasa. Es que en estas cabañas. Que quedan. En otros países. Se permiten estas licencias. En este caso. En esta cabaña. En Montreal. Se permiten estas licencias. Así que. Con eso me voy a quedar. Voy a borrar este último peldaño. Y ahora sí. Voy a terminar. Arreglando el suelo. En la parte de acá. Se puede ver que está hueco todavía. Falta arreglar. Pero ya tengo ya la mayoría de detalles. Así que voy a desactivar el corte de sección. Esta parte de aquí abajo. La voy a arreglar. Voy a hacer que esto llegue hasta aquí. Y esto llega. Esto llega hasta acá. De esta forma la escalera. Llega justo aquí. Así que esto lo voy a alargar un poco. Selecciono. Y le pongo. Escalar. Ya está. Por último. Este muro. Como vemos. Debería llegar hasta acá abajo. Así que lo voy a seleccionar. Le doy doble clic. Y ahora lo edito. Para que me cubra esa parte que falta. Voy a llegar. Hasta acá. Voy a hacerlo subir hasta aquí. Y terminó. Este detalle. Falta mejorar. Ciertos detalles como esto. Tendría que pintar la grada. Estos detalles. ¿Por qué los creé como componentes? Porque va a ser algo importante. Incluso. Este de acá debería ser. Un componente único. Convertir en único. Porque no es lo mismo que estos de acá. Son de diferente tamaño. Entonces lo que voy a hacer ahora. Es. Seleccionar esto. Con. Doble clic. Y observen. Como es un componente. Todos. Se editan igual. Y lo que voy a hacer. Es. Clic abajo. Y lo voy a elevar. Así. Y le voy a dejar el espacio. Como para luego. Colocarle la viga metálica. Y nada más. Bueno. Por ahora. Parecen peldaños suspendidos. Pero me falta dibujar la viga. Lo reglamentario. Debería ser 17.5. Pero en este caso. La escalera. Como les digo. Es un caso especial. Incluso. La huella tiene 24. Cuando. Lo reglamentario. Debería ser 25. Ya tenemos la escalera. Ya tenemos el suelo. Que está aquí. Y ya tenemos muchos de los detalles. Listos. Para empezar a modelar. Ya tenemos. Gracias. Y ahora vamos a terminar colocando la chimenea y utilizando este bloque que hice inicialmente para dibujarla como se puede ver acá, es decir, este cilindro. Y ahora lo que vamos a hacer es mantener presionado la tecla Shift cuando el círculo esté encima de este plano, vamos a mover el mouse y vamos a buscar que esté en el centro, hacemos clic allí y vamos a dibujar un cilindro de esta forma. Este cilindro va a ser la chimenea, pero esto que fue el bloque inicial lo vamos a bajar hasta donde estaba en el primer nivel y lo voy a colocar hasta aquí. Luego ya lo reemplazaré por otro elemento de chimenea un poco más imponente. Voy a presionar escape, voy a seleccionar este cilindro y lo voy a escalar, como siempre desde el centro y si no también le puedo hacer empujar tirar. Ahora, destruyo esto hasta acá y ahí selecciono con triple clic, le pongo clic derecho encima y pongo crear grupo. Ahora solamente falta esta parte de acá, la cubierta. Entonces lo que vamos a hacer es entrar al grupo del techo con doble clic, lo seleccionamos en ambas caras y presionamos Ctrl C. Luego vamos a salir con escape y barra espaciadora y presionamos Ctrl V para pegar. Con esto vamos a generar un nuevo grupo que si quieren yo lo puedo pegar en otro lado, le doy clic derecho encima y creo este nuevo grupo. Incluso ya le puedo aplicar el nuevo material. Por ahora le voy a aplicar un material temporal y extruyo con press pull o empujar tirar unos cuantos centímetros. En este caso yo le estoy colocando 5 centímetros para cada lado y esta parte de acá lo voy a cerrar así. Ahora sí, terminado, barra espaciadora y escape o clic afuera para salir. Queda listo este elemento para ser colocado en la parte de acá. Por último lo que vamos a hacer es seleccionar los elementos que habíamos dibujado, asegurándonos que se seleccionen todos con un recuadro de selección, de esta manera. Vamos a añadir algunos elementos que falten, por ejemplo este, presionaré la tecla Ctrl para hacerle clic y ya lo añadí. Los planos no son necesarios seleccionarlos y lo que vamos a hacer ahora es copiar a un costado, al lugar donde querramos. No lo movemos, sino agregamos Ctrl para que se copie y lo podemos colocar en cualquier lado. Una vez copiado, este va a ser el modelo final. Yo siempre recomiendo que un primer piso se convierta en un componente, un segundo piso también. Y acá también podremos comprobar ciertos detalles como estos. Lo que vamos a hacer ahora es terminarlo. Esta parte de acá por ejemplo se ha quedado como hueco, lo que tengo que hacer es extruirlo, pero si lo extruyo así se va a tapar o se va a volver plano nuevamente. Si le agrego Ctrl una vez, sí se va a agregar espesor. Vemos en la parte inferior que pasa algo similar. Entonces, para agregarle un suelo a la parte inferior, lo ideal es trabajar por grupos diferentes. Como vemos este muro o estos muros ya están convertidos todos a un solo grupo, pero quiero dibujar algo que no se vincule a lo demás. Si yo lo dibujo acá encima, solamente se va a tapar esto. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar todo y esto volver a convertirlo a grupo. Una vez convertido a grupo le voy a agregar el detalle que falta. Y miren como ahora ya no afecta. Gracias. 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 forma y quizás un poco más directa es hacer clic acá en la lupa y poner X, ahí ahí ven que les aparece el comando rayos X y los pueden activar, ahí encuentro el punto medio y lo puedo escalar de la manera que yo quiera, para desactivar rayos X nuevamente pongo X acá y lo desactivo, en mi caso yo le he agregado un atajo, observen acá en la lupa pongo X y acá seguramente en el caso de ustedes va a aparecer así, configurar atajo, le hacen clic y presionan la X, entonces ya no necesitaría ir acá, sino simplemente presionaría a partir de ahora X y se colocará en rayos X y de esa forma configuramos los atajos en el SketchUp Web, ok, ahora sí nuestro modelo está terminado, si es que creo que ya está concluido, pues lo puedo guardar con otro nombre, voy a hacer clic acá en donde dice guardar como y lo voy a guardar con otro nombre, en este caso será mi versión 3 y guardar aquí, ahora sí ya no voy a dañar el original por si acaso lo necesite en algún momento y ya puedo trabajar tranquilamente borrando para colocar esto, por ejemplo tengo detalles de mobiliario por acá, muchos detalles que todavía no los he construido y que me puede beneficiar tener este elemento de acá, ok, ahora falta un detalle acá, nosotros vemos que acá necesitamos una perforación, vamos a dibujar un círculo, en este caso no me voy a fijar en la planta y lo voy a dibujar de una medida aproximada de 0.90, veo que esto está de esta manera, voy a hacer que baje, más o menos un metro que tenga de profundidad o un poco más podría ser, y como ven es un elemento que es único, es decir, no estoy dibujando dentro de esto, incluso lo puedo elevar un poco, para hacer que esto se perfore, lo que puedo utilizar es la herramienta intersección, voy a seleccionar y le voy a poner intersecar caras con el modelo, ¿qué va a pasar? que se va a cortar el círculo, aparentemente todavía no ha pasado nada, pero ahora lo vamos a ver, vamos a borrar esto que hicimos anteriormente, hago clic afuera, hasta que lo pueda seleccionar, le pongo suprimir, ahora selecciono esta cara y voy a extruirla hacia abajo, pero hay un detalle que me he fijado, que esta parte ha quedado hueco, ok, si puede haber pasado eso y nos puede pasar muchas veces en el SketchUp, lo único que tenemos que hacer es reparar dibujándole una línea, de aquí hasta acá, bien, vamos a ver que se recupera la cara interior, acá también ya se recuperó, pero la cara interior está cruzándose con la otra, entonces como ya saben, una de las dos tiene que irse, ya sea esta o ya sea la otra, este es un trabajo en SketchUp que uno tiene que ir analizando, ya lo borré, pero acá se vuelve a colocar vacío, así que vamos a seleccionarlo y lo vamos a empujar tirar, pero con control, para que se cree sólido, así que selecciono esta cara, me aseguro de haberlo seleccionado, pero voy a presionar escape, ahora sí lo puedo seleccionar bien, ahora voy a hallar el centro del círculo, más o menos por acá y voy a dibujar el círculo aquí, borro la línea y ya puedo seleccionar este círculo y voy a empujar hacia abajo, ok, me queda de esta manera, voy a salir y voy a hacer el detalle de esta pieza que se ve aquí, interior, voy a hallar nuevamente, voy a salir, escape y voy a dibujar con L para encontrar el punto medio, nuevamente me pongo en posición en planta o visto desde arriba, voy a dibujar el círculo, ya lo dibujé, ahora borro la línea del medio y presiono F, le aplico una equidistancia, más o menos 5 centímetros, una vez que tengo esto, lo bajo, primero el de acá, así, ligeramente, y ahora este de acá, y solamente lo tengo que invertir, clic derecho, invertir, le dan la profundidad que ustedes deseen y ahora es turno de pintarlo, y ya está, si quiero darle el efecto de agua, simplemente selecciono esto, lo copio hacia arriba, por ejemplo acá, y ahora vamos a seleccionar agua, y le hago clic, ya está, tenemos diferentes tipos de módulos, la que nosotros estamos desarrollando es el Spahouse, este de acá, después hay otros proyectos como el Mini, el Spahouse Plus y el Maxi, nuevamente, si es que ustedes desean, borro todo lo demás, y me quedo solamente con las imágenes, que me pueden ser útiles en un futuro, si quieren eliminar las líneas guías de manera rápida, hacen clic acá, y ponen guías, y acá me sale eliminar guías, y se eliminaron de manera rápida, ahora sí, está terminado esto, y puedo empezar a generar mis plantas y mis cortes, para eso me voy a ir a la herramienta de sección, voy a generar una sección, por ejemplo, de planta, y ahí está, ya sé por dónde tiene que estar cortando la escalera, ya sé cómo es este detalle aquí, ya tengo la estructura de los muros, y los mobiliarios, o el resto de elementos, ya los puedo contrastar, con el diseño que vemos en las plantas, así mismo, mirar las fotos para identificar qué es, recuerden que si quieren sacar elevaciones, cortes, plantas, lo que tienen que hacer es ir a escenas, que están acá, y podemos generar las vistas, tanto axonometrías, como vistas en proyección paralela, pero en este caso todavía no están paralelas, sino todas están en perspectiva, y lo que tenemos que hacer allí, es activar la proyección paralela, haciendo clic en el cubo de acá, ahora sí, esta es la elevación, si quiero activar las sombras, voy justo en donde está la visualización, con el icono de las gafas, voy a bajar, y voy a activar sombra, esto le ayuda a representar de esta manera, y se ve lo que tengo que sombrear también, en la elevación, si quiero acotar, lo que hago es seleccionar la herramienta de acotación, que está aquí, debajo de la herramienta cinta de medir, y puedo ir midiendo algunos detalles, como acá, puedo seguir acotando los elementos, acá voy tomando las medidas, y voy anotándolas, ok, entonces, esta es la presentación, y esta es la vivienda, ahora sí, ya está completo, espero que les haya gustado, y sobre todo, que hayamos entendido, cómo funciona el entorno de trabajo, en el SketchUp Web, nos vemos, hasta pronto.